Pero ¿qué pasó el día jueves? Y él no ha dado respuesta antes. Esto pareciera ser como un callejón sin salida, porque ni los estudiantes dan marcha atrás, ni tampoco el gobierno. ¿Cuál es el límite que van a... ¿Hasta dónde está el límite de estas protestas, de estas manifestaciones? ¿Cuál es el gesto concreto que ustedes esperan del gobierno para que depongan las manifestaciones y el movimiento? Bueno, muy fácil. Que el gobierno responda. No lo ha hecho. En la reunión que sostuvimos con el ministro Bunles, después del cambio de gabinete, ¿Pero que responda de qué forma, Camila? Para que la gente entienda. Lo que pasa es que el ministro lo que nos presenta, por eso recalco esto, nos presenta un GANE recargado. No es más que la misma propuesta que se viene sosteniéndose mucho tiempo, pero con algunos elementos más, con mayor puntualización, detalle, mayor argumentación, documento mucho más extenso, pero que básicamente sostiene lo mismo que se venía planteando hace tiempo, incluso desde el año pasado. El hecho, por ejemplo, de que se reafirma que está por sobre la garantía del Estado en donde otorgar y proveer educación pública es la familia, ¿ya? La familia en la que educa a los hijos y tiene el deber de educarlo. La libertad de enseñanza, la libertad de empresa, por sobre la garantía del Estado de otorgar educación. ¿Y dispuesto a perder un año? Una cosa que se mantiene que es muy importante, si me permite explicarlo un poco, porque de repente la gente no entiende por qué nosotros mantenemos supuestamente una postura intransigente. Mantiene el financiamiento a la demanda, el subsidio a la ganancia de privados, porque además legitima el lucro en las otras instituciones, pero la subsidia con subterfugio, finalmente. No es financiamiento directo, pero sí financiamiento indirecto que es a través del voucher o la beca, focalizado en los estudiantes más vulnerables. En democratización se plantean ciertos elementos, pero de manera muy ambigua y no se avanza justamente la demanda concreta que es la derogación de los artículos, pero para garantizar la participación en los cuerpos colegiados de estudiantes y funcionales. Entonces, hay algunos elementos que podrían considerarse avances, pero tienen una cantidad de ambigüedades que finalmente no son lo que uno está pidiendo. Entonces, hay unos aspectos que reafirman el modelo neoliberal y basado en el mercado, que se ha venido trabajando durante los últimos 30 años, y aquellos elementos que parecieron ser avances vienen con una serie de ambigüedades que hoy día nos dicen, pucha, finalmente hay una suerte como de engaño, manipulación, que no nos garantiza nada. Camila, hemos sabido que has recibido amenazas. Me gustaría saber, alejándonos un poquito de la contingencia, ¿cómo has vivido tú estos días, tu familia, el hecho?